Hola, si quieres introducir el aprendizaje automático del Machine Learning, esta rama de la inteligencia artificial en el aula con tu alumnado, pues te recomiendo una herramienta en Madden Spain, realizada por Juan David Rodríguez, que facilita sobremanera esta tarea. Con Machine Learning, con Learning ML, pues el proceso de construcción de aplicaciones de aprendizaje automático consta de tres pasos. De copilación de datos, etiquetado y de aprobación, crear el modelo y construir la aplicación. En este caso, nos vamos a centrar en un modelo, Machine Learning ML, ¿verdad? Tiene actualmente dos versiones, tiene una versión estable y una versión beta, ¿vale? La versión estable, la 1.2, pues tiene, facilita la creación de aplicaciones de tipo textos o imágenes para trabajar con aprendizaje automático en textos o imágenes. Pero la versión 1.3 aún en beta y que anunció Juan David hace un poco, hace pocos días, que probablemente pasara a producción en breve, en breve día, en breve fecha, pues incorpora el modelo numérico. Esto es lo que vamos a hacer en esta propuesta. Vamos a explotar las posibilidades del modelo numérico, ¿vale? Si pulsamos sobre el modelo numérico, veremos que tiene tres partes. La parte de entrenamiento, donde le introducimos las categorías, los datos de los que disponemos. Después ponemos a la máquina a entrenar. A partir de los datos que le hemos introducido, usando los algoritmos, aplica, pues, la denominada inteligencia artificial, que es simplemente reconocer patrones en esos datos, ¿vale? Y a partir de ahí ya podemos probar e introducir nuevos datos y nos dirán, pues, a qué categoría corresponde, ¿no? Con mayor nivel de conciencia. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar un asunto de datos nosotros en esta propuesta didáctica. En la siguiente propuesta didáctica nos vamos a poner en el papel de botánico. Vamos a poner a los alumnos en el papel de aprendices de botánico. Básicamente, lo que deben hacer es, supongamos que quieren clasificar IRIX, ¿no? Entonces, se les pide que hagan un modelo de aprendizaje automático para clasificar IRIX. ¿Y qué IRIX van a clasificar? Bueno, vamos a cortar y vamos a simplificar un poco el modelo. Vamos a suponer que hay un botánico, digamos, un botánico de protección, profesional, que elaboró una investigación y que recogió 150 datos de IRIX, de lirios, de flores, que les permitió, digamos, identificar las características con longitud y anchura del sépalo y longitud y anchura del pétalo en tres categorías diferentes, ¿vale? IRIX etosa, IRIX versicolor e IRIX virjínica. Bien. Nuestro trabajo va a ser crear un modelo de aprendizaje automático de tal manera que cuando nosotros comemos una determinada IRIX, vamos a suponer que es una IRIX de alguno de estos tres modelos próximos, cuando le introduzcamos las medidas, estas cuatro medidas, nos incluye anchura tanto de pétalo como de sépalo y centímetro, el modelo nos va a decir con qué nivel de fiabilidad se aproxima a una de estas especies, ¿no? Bien. Este es un trabajo importante. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nos quedamos atendidos muchas veces, cuando utilizamos Google Lens y a partir de la imagen, es un modelo de imagen, nos identifica con qué tipo de planta podría asociarse, estamos haciendo un trabajo equivalente basado en el modelo numérico, que probablemente es el que suryace detrás del modelo de imagen. Bien. Es una propuesta didáctica para trabajar, para introducir en un estadio más o menos ajustado el pensamiento computacional, la inteligencia artificial y el pensamiento computacional, en una asignatura STEM que no es matemáticas, que no es matemáticas ni no es relacionada solo con modelos numéricos, sino que nos estamos basando en un modelo numérico para trabajar otra materia. En este caso, biología. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí, pues, si hemos dicho que vamos a introducir cuatro, nuestros datos van a tener cuatro valores, longitud y anchura de tétalo y de sépalo, y ahora aquí tendríamos que introducir las categorías. Yo ya ese trabajo lo tengo hecho, ¿vale? Yo cogí un conjunto de datos, ¿vale? Es un dataset muy famoso, ¿vale? Elaborado por un investigador en 1936, ¿vale? Y a partir de él, digamos, lo importé a la Erning ML, ¿vale? Y ya lo tengo introducido. Bien, vamos a archivo, cargar, el ordenador. Aquí. ¿Vale? Es un modelo, como vemos, de cada tipo, cada categoría, tiene 50 datos, ¿eh? 50 datos. Con cuatro valores cada una, cuatro columnas, que corresponden a longitud y anchura de sépalo y longitud y anchura de tétalo. Secesivamente. Bien. Una vez que tengo los 150 datos ya introducidos, bueno, pues, sería añadir una clase de números, le ponemos el nombre y después iríamos añadiendo uno a uno, ¿vale? Los valores. Yo lo he introducido todo, lo tengo introducido todo ya, ¿vale? Y para que veáis el cuchero que genera, el Erning ML, tiene la categoría irisetosa, tiene los valores separados por coma, cada uno de los cuatro, ¿vale? ¿Vale? Bien. En la siguiente versión, creo que Juan David también comentó ya que se podría importar a partir de un CSU. Luego nos ahorraríamos el proceso de introducción 1 a 2. Bien. Le damos a aprender a reconocer números, ¿vale? En la herramienta Learning ML está trabajando. Y ya, digamos, ha reconocido y ha... Entonces ya podemos someter a prueba el modelo. Yo tengo unas medidas, unos ejemplos, ¿vale? Para probar. Entonces, venimos... Venimos. Bien. He introducido un cierto valor por los cuatro valores, las cuatro medidas de una flor que hayamos encontrado en un trabajo de campo que nos hayan traído los alumnos o que lo estén buscando. Pues, una vez hechas las mediciones, hemos obtenido estos datos y, bueno, cuando se lo introducimos al programa, pues nos dice... Learning ML nos dice, a partir de los 150 datos con los que ha entrenado, que al 97% de confianza está seguro de que con estas medidas es una iris setosa. Bien. Para, digamos, para proponer una interfaz agradable, más amigable, digamos, y explotable desde el punto de vista del usuario, es decir, que no tenga el alumno o el usuario que accede aquí a esta pantalla de Learning ML para saber qué tipo de floree, pues, bueno, Learning ML nos proporciona un port que es una, digamos, una variante de la versión de una herramienta, en este caso un port de Scratch, que nos permite hacer una aplicación en Scratch, es decir, nuestros alumnos pueden movilizar lo aprendido en pensamiento computacional para hacer un programa que Beba se alimente de este modelo, de este modelo de Learning ML y, bueno, pues, podamos trabajar con él de manera más amigable y simpatia. Entonces, en ese sentido, pues, he elaborado un programa en Scratch y una aplicación en Scratch que, que aprovecha ese modelo y concretamente, ¿vale? Nada, se le piden los datos separados, lo vamos a ver ahora y a partir de la conexión con Learning ML, y a partir de estos bloques que tienen aquí relacionados con Learning ML, con el modelo, pues, nos permite identificar la planta, ¿no? la flor. Bien, vamos a ponerlo en juego. Vamos a probarlo. Hola, con esta inteligencia artificial apoyada en un modelo numérico implementado en Learning ML, voy a intentar adivinar, a partir de unas medidas que me pases sobre una flor de iris. Con el tipo de iris que mejor se identifica, iris cetosa, iris versicolor o iris virginica, deberás introducir separadas por coma y en este orden, las siguientes medidas. 1. Longitud del cépalo en centímetros. 2. Anchura del cépalo en centímetros. 3. Longitud del pétalo en centímetros. 4. Anchura del pétalo en centímetros. Por ejemplo, 6.5,3,0,5,2,2,2,0. ¿Estás preparado? Vamos allá. Introduce las medidas de la flor. Bien. Cogemos los ejemplos que teníamos aquí. Si antes, por ejemplo, hemos probado con el programa y nos decía que era una iris cetosa al 97,38%, vamos a probar con estos mismos datos en Scratch y a ver y a ver lo que nos dice. Learning ML cree que es una iris cetosa con un nivel de confianza del 97,38309383392334%. Bien, ¿no? ¿Viste? Ha conectado, da la misma información. Es coherente y es correcta. Introduce las medidas de la flor. Y nos dice bueno, sigue probando, o sea, sigue utilizando otros para identificarlo. Es decir, hemos hecho un trabajo digamos de campo, hemos buscado las flores y hemos realizado las medidas y una vez introducidas las medidas queremos ver a qué especie se corresponde. Bien. Vimos otra vez. Venimos al Scratch. Vimos al Balor. Learning ML cree que es una iris versicolor con un nivel de confianza del 97,25625514984131%. Bien. Introducimos otro. Introduce las medidas de la flor. De otra flor. Vale. Learning ML cree que es una iris versiclica con un nivel de confianza del 99, punto 1612195968628%. Bueno, pues como veis esta es una de las posibilidades de las medidas de la flor. Una de las posibilidades que nos permite el Learning ML para trabajar el aprendizaje automático, la rama de la inteligencia artificial en el aula a partir de un modelo numérico. Un modelo nuevo en la herramienta está poco desblojado, pero yo creo que tiene mucho potencial. Yo ya os elaboré un vídeo hace algún tiempo, hace unos meses, cuando se incorporó este modelo en beta donde trabajaba con coordenadas más encuadrantes. Hay múltiples aplicaciones a partir de los parámetros pues se pueden predecir tumores, comportamientos en diabetes, es decir, tienen múltiples aplicaciones este modelo y esta herramienta para sacarle mucho potencial. esta es la herramienta por la que ha adoptado el proyecto Faya que es al que pertenezco y hemos estado en eventos en Braga en este proyecto Erasmus que es fortaleciendo la inteligencia artificial en la escuela de los proyectos pioneros en Europa al respecto que cuenta con compañeros de otros países con compañeros en Países Bajos y de otros lugares de Europa de Bélgica y bueno y nada esperemos España de Portugal y esperemos sacarle muchos partidos y ofrecer muchas ideas para que esta esta tendencia del pensamiento computacional y de la inteligencia artificial que no es futuro es presente pues pueda ser explotada desde el punto de vista de Dios y con el agua bueno eso es todo